¡Adiós! Sí, nada, pero no te preocupes Nada, dale, dale, dale ¿Qué vas a hacer? Quita la... Baja los plomos, y todo eso Bueno, aquí estamos con el Land Rover corto, el que compramos aquí, el que rescatamos aquí al lado En principio, los Land Rovers que teníamos, los que hemos empezado, el azul, el color crema y eso Aparentemente tampoco había mucho que hacer, pero ¿qué pasa? Que en estos trabajos que metes ahí, y la verdad que llevan un montón de tiempo Este era el que en peor estado está, sobre todo de chapa Entonces, si los otros parecía que estaban bien y nos ha llevado mucho trabajo Este encima, que parece que está mal, nos va a llevar tres veces más Pero bueno, entonces, cuanto primero empecemos mejor, así que vamos a empezar con él A la par que estamos pintando el otro Land Rover Entonces, el color, bueno, tenemos una ligera idea que pueda ser en verde militar Con todos los aletines en negro brillo y los detalles en negro brillo que le van a dar un toque así potente Lo que sí vamos a hacer en todos, les vamos a poner los aletines Separadores, luego las ruedas no sabremos si ponerlas la que es un poco más grande o esta misma Porque sí que ya parten ellos paleres de por sí, son complicados Así que es cierto que los Land Rovers hay que saber llevarlos Tú puedes destrozarle en un día a un coche de estos porque hay que llevarles con mimo, hay que saber cómo entrar Entonces, si encima de eso, de que tienen paleres ya un poquitín débiles Que hay que ir con cuidado, le metemos una rueda demasiado grande Pues tenemos el miedo de que, bueno, me vayan a partir Entonces no sabremos lo que hacer Lo que sí, separadores y aletines fijo Y luego, pues los interiores, los detalles de carcasas, focos y todo eso Eso en casi todo lo vamos a hacer El color, os sorprenderemos seguro Porque también se nos da bien eso de innovar Entonces nada, vamos a empezar a desmontar, a lijar y preparar Así que, a por ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!